Bienvenida a mi casa Bienvenida a mi casa en el que Ah, que te cuente Acabo de tirar el auto ¿Qué ha pasado? ¿De qué se rí? Él me ha dicho que el encuentro iba a estar aquí Al mismo precio, está al doble que nos falta Siempre que vengo aquí tengo un pelo para frir un huevo Tengo vacaciones Qué guay, se me hace súper raro Hoy no tengo que ir a trabajar, mañana tampoco Es una locura, ¿no? Ah, que sí, brutal Buenos días, Salmo, ¿qué tal? ¿Qué quieres? No, no lo estoy forzando Haz un agujero, ¿puedes morderlo? Hola, ¿qué tal? No, no me sale nada la voz La voz es normal, ¿no? No tienes que forzarte Coge mucho aire, coge mucho Y respira normal La voz es normal ¿No estás haciendo normal? Sí, no, la voz es normal, ¿no? Por favor No sé por qué me habéis hablado A ver, papá, tienes que intentar coger más Coge más aire normal No quiero estar, ¿no? Sí, sí Como que está mareo, ¿eh? Hola, buenos días Hola, hola, hola Es que papá no sabe coger bien Sí, papá, yo no sé Sí, sí, sí ¿Has sido el grande o el pequeño? A ver, al lado Una realidad grande Es la máquina que está Sí, pesa Pesa Pues puedes hacer mi pelo Ahí Ya está ¿Qué ha pasado? Me ha acabado susto y jada Ven, cierra los ojos Cierra los ojos Parece que es un cepillo No sé por si quieres ¿Qué? Ay, por favor, por favor Mira, es la Pichi Es la Pichi Ay, no es la Pichi 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 Oye, Andrej, ¿no es la marca Scotex? Scotex En español Esa es la marca de Scotex Hi Hola Oh, cariño Actor Todo y en mi foto Estamos en la guarida de papá Aquí es el de papá, mirale, Superman Superman El de papá Papá, tu habitación Papá, corre Tu habitación Qué bonito La perina Del búho Del búho Del búho Del búho Del búho Del búho Necesito una cabina para cambiarme También te lo entiendo Ah, super mal No 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 Gracias por ver el video.